La abanderada panista por la gubernatura de Michoacán, Luisa María Calderón Hinojosa, dijo ante miles de habitantes del municipio de Purépero que ella ofrecerá un gobierno con seguridad mediante la vigilancia estricta de los policías. Yo sí seré responsable de la seguridad en Michoacán. Seré responsable de cada policía que nos cuida en cada rincón del estado. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su familia? Me ocuparé de que estén cerca de su familia para que sepan que ser policía es cuidar a los suyos, no es abusar de los demás. En un recorrido por las calles de dicha localidad que desembocó en la plaza principal del centro de la ciudad, reuniendo a miles de ciudadanos, Cocoa escuchó las necesidades de los puréperenses. La aspirante panista aseguró que si ella es electa gobernadora, el dinero se utilizará de manera eficiente. Cada peso, cada peso que llegue al gobierno del estado lo pondré transparentemente a su servicio. En su visita por el municipio de Purépero, Cocoa estuvo acompañada por el presidente del PAN en Michoacán, Miguel Ángel Chávez Zavala, así como por los candidatos a diputados federales locales y el aspirante a la alcaldía de Purépero. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.